Se siente El Espíritu de Dios se siente El Espíritu de Dios se siente en este lugar Se siente El Espíritu de Dios se siente El Espíritu de Dios se siente en este lugar No hay como tú Tu presencia es mucho más No hay como tú Tu presencia es mucho más No hay como tú Tu presencia es mucho más No hay como tú Tu presencia es mucho más Se siente El Espíritu de Dios se siente El Espíritu de Dios se siente en este lugar Se siente El Espíritu de Dios se siente El Espíritu de Dios se siente en este lugar El Espíritu de Dios se siente en este lugar Mucho más Mucho más El Espíritu de Dios se siente en este lugar No hay como tú 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 Tu presencia es mucho más No hay como tú No hay como tú No hay como tú Tu presencia es mucho más No hay como tú Tu presencia es mucho más No hay como tú Nada se compara a tu presencia Nada se compara a ti Nada se compara a ti No hay como tú